La Santidad De los 33 días de reflexión para la Santidad Día 25 La Santidad consiste en prestar atención a los pequeños detalles de la vida Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta El pequeño detalle de que faltaba una oveja El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el novio se demora El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla Mientras esperaba a los discípulos de madrugada Es decir, las pequeñas cosas, los pequeños detalles Pueden ser significativos y desde luego son grandes para la elevación y el alcance de la santidad De manera entonces que no minimices nada y no dejes de pasar en alto Pues todo cuenta y todo es muy importante Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!